hola hola qué tal te saludo de nuevo y bueno este vídeo tiene que ver con el contexto de la parte metodológica de mi tesis doctoral ok hice un primer vídeo presentando la cuestión el planteamiento teórico la forma en cómo creía yo que podía solucionar o resolver algunas cosas luego te hice también un vídeo sobre cómo puse en práctica ese planteamiento o ese diseño metodológico porque una cosa diseñar otra cosa es ejecutar y otra cosa que tengo pendiente todavía es la revisión la interpretación conclusiones resultados etcétera y este vídeo considerado como un paréntesis entre el primero el segundo algo así me interesa compartir contigo algunas nociones sobre qué es esto de humanidades digitales a través o acompañadas de herramientas digitales también lo que pude observar ahora que estuve haciendo las visitas a las universidades fue que justamente inclusive las escuelas con disciplinas afines a las humanidades como comunicación literatura que me tocaron en algunas escuelas pues todavía no había mucho muy perdón todavía no había mucha claridad con los estudiantes sobre todo los estudiantes de grado sobre qué va a estar cuestión de manera humanidades digitales perdón a pesar de que ellos todos los días utilizan o estudian o se vuelven sujetos de estudios de esta cuestión de manera digitales en fin mucho rollo para para explicarte de qué trata esta cuestión y te voy a ir haciendo una presentación que yo utilizaba con los chicos ahí en sus las escuelas no la intención era hablar con ellos acerca de qué son las humanidad humanidades digitales perdón en 30 minutos o menos seguramente en este vídeo me va a tomar mucho menos tiempo porque no puedo interactuar no yo lo calculaba en 30 minutos para que me dieran ejemplos referencias etcétera pero aquí yo no puedo interactuar entonces va a ser como mucho más rápido en ese sentido y bueno humanidades digitales tiene que ver con una cuestión de entrada es un área de estudio es un área de estudio es una industria también y está muy enfocada en recuperar o en sumar o en añadir aportaciones teórico prácticas a todo aquel entendimiento que ya teníamos por el estudio de las humanidades y básicamente el estudiar humanidades como yo lo platico con los chicos universitarios es el estudio del hombre las culturas y las prácticas que tenemos como especie es decir ahí cabe prácticamente todo desde nuestra relación con lo con el medio ambiente con la naturaleza con las demás especies hasta digamos procesos de inteligencia artificial de machine learning de aprendizaje profundo todo este rollo que es como lo menos natural lo más sintético que podemos estar entendiendo al día de hoy no pero bueno un poco va de esta cuestión y claro esta información se vincula con mi proyecto de tesis y con mi proyecto de recopilación mi proyecto de campo de recopilación de información que se llama cómo usas internet en donde de nuevo lo que a mí me interesa es observar cómo los universitarios se vinculan con los entornos digitales para satisfacer sus necesidades y ver después qué resultados obtienen a partir de esa de esa interacción el por dónde empezaba usualmente pues era explicando qué es esto del tiempo en pantalla y por qué es importante aquí más allá de estarlo viendo ahorita en la cuestión de lo que se presenta en la diapositiva más allá de eso a mí me generaba un interés muy particular porque mi hipótesis inicial era que las personas no tenemos idea en realidad del tiempo que nosotros estamos pasando en pantalla te voy a dar algunos datos al día de hoy 2022 en eeuu el usuario promedio pasa alrededor de seis horas seis horas y media viendo una pantalla por día y en méxico ese tiempo es un poquito más alto es un poco más alto tirándole a las ocho horas qué otro dato es importante aquí que por ejemplo latinoamérica como región consume hasta 80% más de redes sociodigitales que por ejemplo en europa es decir somos una región que nos gusta mucho el contenido audiovisual y lo consultamos a diestra y siniestra en términos muy prácticos lo del tiempo en pantalla es importante tenerlo presente y visible por la cuestión de que los dispositivos los entornos las aplicaciones están diseñadas para mantenernos ahí la mayor cantidad de tiempo posible es la realidad nos dan beneficios nos dan este algunas cuestiones que de otra forma no podríamos tener no podríamos acceder pero es bien importante recordar todo el tiempo que están diseñados para mantenernos ahí pegados al teléfono y con eso sacan datos 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 de conducta datos de comportamiento que ellos a su vez revenden y se hace todo un mercado interesantísimo interesante y feo por supuesto de datos conductuales lo que yo ya no su voz llama como capitalismo de vigilancia en fin aquí les ponía un ejemplo de cómo ellos podían ver o como tú mismo puedes ver ubicar el tiempo en batalla ya en el otro vídeo explico un poquito más a detalle esto así que me lo voy a brincar un poco más rápido y ahora sí estoy de lleno acá con este tema de humanidades digitales que es esta cuestión de humanidades digitales bueno pues al final es un campo de investigación que concentra más o menos tres digamos subdisciplinas que a la vez son campos y a la vez son disciplinas no la cuestión del soporte de las computadoras para hacer procesos analíticos basados en algoritmos basados en inteligencia artificial etcétera el vínculo que existe entre el humano y la tecnología digital porque tecnología es prácticamente cualquier cosa o sea una 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 palanca es una tecnología que lleva muchos años aquí estamos hablando sobre tecnologías específicamente tecnologías digitales y finalmente pues es cómo esto impacta a la especie a las personas al humano en distintos niveles por ejemplo aquí en las imágenes te pongo la tradicional línea de reacciones que podemos ver en facebook que no son una representación fiel ni de emociones ni de sentimientos es una mezcla extraña que facebook ahí elaboró facebook entendiendo lo como este dispositivo de subjetivación enorme como este gran laboratorio experimental de conducta humana y por ejemplo aquí lo que les menciono que ejemplo se te ocurre si tuvieras que darme algo que recuerdes muy rápido que te haya gustado en la última semana en el último día algo que te haya puesto triste algo que te haya molestado etcétera para un poco contextualizar ahora sí con ejemplos prácticos de qué va esta cuestión de humanidades digitales y es bien importante también entender aquí como nosotros nos vinculamos con estos sistemas somos personas somos personas que nos vinculamos a través de conducta y comportamiento con sistemas que aprenden a arrojarnos datos de ida y vuelta para seguir interactuando con nosotros y bueno algo que es real y está más que entendido ya en todas las comunidades la comunidad tecnológica la científica científica académica etcétera tiene que ver justamente con que nosotros terminamos convertidos en un ente en un número en un producto que puede ser fácilmente clasificable comercializable etcétera y aquí en pantalla pongo un ejemplo que me gusta mucho sobre una aplicación que monitorea la calidad del sueño ese es el pretexto así te la venden por lo que nosotros estamos interconectados 24 7 utilicemos o no esta app y utilicemos o no el teléfono y utilicemos o no el smartwatch etcétera porque le hemos dado autorización a nuestros dispositivos de monitorearnos todo el tiempo y aquí hago un freno importante los dispositivos no nos espían los dispositivos no no hurgan cosas que nosotros no hemos autorizado es decir para que haya espionaje tiene que haber una de las dos entidades no tiene que saber qué está ocurriendo el espionaje y en este caso lo sabemos y lo autorizamos nosotros como usuarios por lo tanto nos convertimos también en parte de estos procesos humano datos máquina y aquí les pongo algunos ejemplos que se pueden que los mismos universitarios pueden estudiar para recopilar información ellos mismos es decir algo bueno tendría que haber detrás de todo este gran desastre sociodigital una de las herramientas que se pueden utilizar en el aula tanto con los alumnos como con los docentes directivos etcétera muy sencilla de utilizar es la de google trends google trends tiene un registro histórico de 2004 a la fecha sobre los patrones de búsqueda que los usuarios realizan directamente en su motor de búsqueda de google no y usualmente ese motor de búsqueda está embebido en los navegadores web chrome tiene una participación altísima de mercado y su motor de búsqueda preconfigurado pues es el motor de google entonces tienen un chorro de información ahí a la mano frente a sus demás competidores y esto es esto es bueno para identificar y hacer una correlación de palabras términos o criterios para ver cómo se han ido comportando a lo largo del tiempo aquí la cuestión podríamos dedicarle más tiempo para revisar la plataforma está muy bien diseñada pero simplemente el tema aquí es mencionarla para tenerla presente esta aplicación yo la utilizo para hacer justamente el análisis de los datos es decir lo mismo que yo estoy criticando criticando y haciendo haciendo crítica pues son las mismas herramientas que a mí también me ayudan y me funcionan para brindarme información acerca de lo que los usuarios están compartiendo en redes y esta herramienta está una versión gratuita que es muy esencial pero es bastante útil y está la herramienta de paga que es parte del google cloud y básicamente el google vision inteligencia artificial lo que nos ayuda es hacer a mí en particular lo que me genera relevancia es que etiqueta imágenes y etiqueta videos hace transcripciones también pero lo importante es eso hace un etiquetado en bulto es decir le puedes mandar 80.000 imágenes 100.000 imágenes y te hace el proceso del bulto de todas esas imágenes no es uno por uno por supuesto y te va dando bastantes datos técnicos de las imágenes que está procesando la plataforma en este caso puede etiquetar caras puede identificar caras y etiquetarlas con las emociones que logra percibir objetos obviamente te genera la lista de etiquetas hashtags o como le quieras decir si identifica algún texto pues ahí te lo va a estar incorporando y te da alguna serie de propiedades técnicas de la información lo descargas en un archivo JSON y lo metes a tus bases de datos lo corres por ahí en el lenguaje de programación que utilices para después perdón obtener información bastante interesante con todo esto y otra herramienta que les daba muy concreto sobre todo esto es interesante para los chicos de áreas de negocios de mercadotecnia y administración esta página tiene una herramienta gratuita que a la vez es un API para monitorear el discurso o el diálogo digital o el diálogo que ocurre en plataformas digitales para un poco tener el sondeo de lo que la gente o los usuarios están diciendo sobre una marca un acontecimiento etcétera aquí en pantalla no me acuerdo cuál era el criterio de búsqueda me parece que era el nombre de una universidad en particular y nos reflejaba sobre qué están diciendo las personas si es un aspecto positivo o neutro negativo cuándo lo dijeron junto a qué otras cosas lo dijeron etcétera entonces también vale la pena esta API ah mira ahí dice Universidad Mondragón esta API vale mucho la pena en ese sentido para para poder estar recuperando información sin necesidad de programar sin necesidad de meterte a por ejemplo a Twitter a Twitter Academic etcétera esto es muy muy fácil muy rápido y hay una versión gratuita que vale bastante la pena y ahora un poquito para los usuarios que ya no son esenciales que ya tienen un poquito más de alfabetismo digital que a lo mejor conocen algún lenguaje de programación de enfocado en análisis de datos por ejemplo como Python o como R les recomiendo también mucho que exploren la posibilidad de trabajar con el API de Twitter para investigación académica así se llama Twitter API for Academic Research y esto lo que nos permite es colectar datos en bulto también sobre algunos diálogos discusiones sobre temas particulares con periodos de fechas definidos geolocalizados es decir hay una combinación ahí bien interesante de la información que se puede recuperar ¿no? nada más que aquí sí se requiere un nivel arriba de conocimiento para poder enlazar la API con las cuentas y hacer los criterios de búsqueda los queries etcétera pero es bastante sencilla de utilizar esto también creo que no importa cuando lo veas te puede funcionar y te puede servir tener tus cuentas protegidas tener tus redes sociodigitales bien cerradas que casi no tengas información exhibida al público para que no te las estén tumbando etcétera y Whatsapp al momento en que yo realicé esta presentación había una epidemia de robo de cuentas de Whatsapp entonces era bien importante que los chicos o las personas que estuvieran viendo esto tomaran conciencia de que tenían que proteger sus cuentas sociodigitales y bueno ya al final para terminar un poco la presentación aquí les dejaba estas aplicaciones algunas de ellas son digamos más como ocio y entretenimiento algunas de ellas si son bastante útiles no es que las de ocio y entretenimiento no sean útiles sino más útiles en el contexto académico o formativo u universitario y aquí les dejaba estos ejemplos aquí te los dejo también los puedes ver en pantalla para no irme uno por uno y ahí nos vamos a perder mucho tiempo son cosas bien interesantes que hace 5 años o hace 2 años inclusive no existían lo importante aquí también no es irte y utilizar una de estas aplicaciones y que divertido y se acabó sino entender el contexto de donde viene toda esta cuestión ahorita hay una explosión bien interesante con la inteligencia artificial y el machine learning de chat GPT que es una herramienta que está causando como mucho ruido entre entre todos los niveles entre técnicos informáticos académicos científicos investigadores etcétera entonces hay cosas que están pasando de forma bien acelerada en este 2022 y seguro en 2023 vamos a ver cosas mucho más interesantes y finalmente bueno pues les ponía aquí este ejemplo de una de una aplicación de inteligencia artificial que te asistía en tus procesos de redacción de textos estamos muy lejos aún de que estos procesos sean equivalentes a lo que haría un ser humano pero es interesante también jugar con estas cuestiones si en algo te sirve esta presentación pues que mejor para mí que nada más se quede por ahí con los alumnos que visité te agradezco mucho haberte echado esta presentación el tiempo que le has invertido y nos vemos muy pronto por acá con más contenido ¿vale? saludos 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 saludos